¿Qué es la gerencia para todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Por eso, Gerencia para Todos, desde el año 2006, es líder en estos temas. A propósito de nuestra sección Libros Productivos, estamos recibiendo, gracias a la cortesía de Tecniciencia, el libro El engaño populista de los autores Axel Kaiser y Gloria Álvarez. El libro tiene un subtítulo que se denomina ¿Por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos? Bueno, los autores hacen un paseo analítico muy interesante sobre los conceptos fundamentales del populismo y cómo perjudican la economía de los países que son conducidos a través de este estilo gerencial, este estilo político. Y también llega a las causas del populismo que tienen que ver mucho con los estilos históricos y las influencias históricas, sobre todo de los países anglosajones, que de acuerdo a sus sistemas económicos, pues tienen un mayor desarrollo en cuanto al emprendimiento, calidad de vida, sistemas de trabajo. Y vamos a decirlo así, vamos a decirlo así, el sistema de pensamiento dirigido hacia la productividad. El libro es una referencia obligada a su lectura, el engaño populista, porque nos ayuda a entender las causas de la falta de productividad y las posibles soluciones de la productividad, fijándonos en los modelos de economías exitosas en el mundo que se basan en la libertad individual, donde los gobiernos garantizan esa libertad individual que hace posible el emprendimiento de una forma natural. Así que bueno, les invitamos a leer este interesante libro, El engaño populista. Recuerden que estar informados nos garantiza tomar mejores elecciones. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.